Una de las novedades que hemos podido probar en el Samsung Forum celebrado en Mónaco es Taizen. El nuevo sistema operativo para los Smart TV del fabricante coreano representa un salto importante en todo lo que conocíamos respecto a sistemas para televisores. Muy fluido, sin lag en los menús, el funcionamiento es más sencillo y visual. No perdemos de vista el contenido en ningún momento y eso es algo importante. Además se introduce la multitarea, característica capaz de detener la reproducción de por ejemplo un vídeo en YouTube mientras pasamos a la visualización de la señal de TDT. Así cuando decidamos volver a YouTube no tendremos que esperar a cargar de nuevo la aplicación y el contenido. Además tendremos acceso a la oferta que ofrecen partners como Wacky o Netflix, claro que este segundo sólo para los países que disfruten de tal servicio. Pero sin duda lo más interesante de la nueva generación de televisores de Samsung con Taizen es la opción de enviar contenido directo desde un smartphone, replicar en la tele la pantalla de nuestro teléfono, controlar el televisor con él o especialmente poder recibir la señal gracias al envío que el sintonizador hace directamente al smartphone. Todo esto nos va a permitir apagar la televisión e irnos a la cama a terminar de ver eso que estábamos viendo en nuestro dispositivo móvil. Sin duda Taizen empieza a darle sentido al apellido Smart que desde hace mucho tiempo acompaña a los televisores.